Arranca mi guitarrillo Cuando puso el día pasón Las donadas de sus trastes La emoción trajo el arrastre De buscar un parrandón Cuando puso el día pasón Las donadas de sus trastes La emoción trajo el arrastre De buscar un parrandón Arranca mi guitarrillo Al golpe de caita vieja Bajo los pechos de Texas Redobla los estribillos Si el furro ronca sencillo Sutil nostalgia nos deja Arranca mi guitarrillo Al golpe de caita vieja Bajo los pechos de Texas Redobla los estribillos Si el furro ronca sencillo Sutil nostalgia nos deja Las notas que dio la aurora A la cejilla embargaba Y la gaita se anidaba En cuatro cuerdas sonoras Las notas que dio la aurora A la cejilla embargaba Y la gaita se anidaba En cuatro cuerdas sonoras Arranca mi guitarrillo Al golpe de gaita vieja, bajo los hechos de Texas Redoblan los escribinos, si el furro ronca sencillo Sutil más tarde nos deja Cuatro son las melodías que arroja mi guitarrillo Y enciende como un cerillo a mi gaita todo el día Cuatro son las melodías que arroja mi guitarrillo Y enciende como un cerillo a mi gaita todo el día Arranca mi guitarrillo al golpe de gaita vieja Bajo los hechos de Texas, redoblan los escribinos Si el furro ronca sencillo, sutil más tarde nos deja Arranca mi guitarrillo al golpe de gaita vieja Bajo los hechos de Texas, redoblan los escribinos Si el furro ronca sencillo, sutil más tarde nos deja